Sonic la Película 2 se estrena el 8 de abril de 2022, o sea, sí, el año que viene. Pero de mientras, hablemos de datos curiosos de Sonic la Película. En especial, hoy vamos a hablar de un villano descartado de la misma, del cual se conoce poco sobre él, pero algo hay. Así que, bueno, vamos a verlo. Se filtró en su momento una breve descripción de lo que sería Sonic la Película. Cuando apenas había información sobre ella, os adjunto una captura de lo que decía. Sonic el Erizo, un alien azul superveloz, hace equipo con un poli de un pueblo pequeño para combatir las fuerzas del mal, incluyendo un científico loco que espera controlar el mundo y un lagarto guerrero que quiere robar el poder de Sonic y usarlo para conquistar el universo. ¿Recuerdas algo de esto en la película? No, ¿verdad? O tal vez sí. En fin, luego iremos con eso. No volvimos a saber nada de este villano lagarto, el cual aparecía en esa información, nada de nada. Solo sabemos que había un lagarto que quería robar el poder de Sonic, hasta que salieron las novelas infantiles de la película, las cuales hablan de Chaos Emeralds incluso. Pero ese es otro tema, fijaos en esto. En el pequeño libreto de Madlib se hacen mención a unas criaturas llamadas Warlords, es decir, señores de la guerra. En cuanto a gente que quiere robar el poder de Sonic, sabemos que los equidnas en la película andan buscando al Sonic bebé justo por eso. Pues ya está, Sergi, los equidnas eran los Warlords. Seguro. Veamos qué dice la otra novela de Sonic. Sonic, gritó Longclaw, apoyándose en su trasto para apoyarse. No puedes ir rebotando por la isla así, alguien podría haberte visto. Nadie me vio, soy muy rápido. Y quería traerte esto. Levantó un girasol radiante y delicado. Crecían en el otro lado de la isla, el que apuntaba al resto del mundo. La lechuza tomó la flor de entre sus plumas y la tocó con cautela. Entonces, sus ojos se enfocaron de golpe. Escuchó algo. ¡Agáchate! Gritó Longclaw y envolvió a Sonic en sus poderosas alas. Un destello de flechas atravesó las ventanas y se incrustó en las débiles paredes de la cabaña. Una fracción de segundo más tarde, Longclaw estalló a través del techo con Sonic apretando firmemente en sus garras. En los bordes de su visión, Sonic pudo ver quién disparó las flechas. ¡Equidnas! Eran primos toscos y viciosos de los erizos. Y las capuchas que llevaban estos muestran su lealtad a los poderosos Warlords. Que habían perseguido a Sonic toda su vida. Querían desatar la energía del caos dentro de él y apoderarse del mundo. Y al visitar el otro lado de la isla donde sin duda lo habían visto, los había llevado directamente a su tomo. Esto nos confirma que los Equidnas y los Warlords, o señores de la guerra, son personajes distintos. Tiempo después de que saliese la película, se encontraron artes conceptuales de la misma, compartidos por el artista Bayard Wu. En estos conceptos había diseños de Longclaw y de un personaje que jamás apareció en la película, alguien llamado Raba. En los comentarios del artista dice que Raba y toda su historia fue recortada de la película, pero ahora conocemos su aspecto y el de sus aliados posiblemente. Aparecieron otros artes sobre el personaje, apodados bajo el nombre de Raba, en el cual tenemos un diseño más terminado. Al parecer, llevaba una capucha y un báculo con una gema en la punta. Estos fueron dibujados por Shun Tianwa, quien también dibujó la escena de la pelea en el bar que Sonic y Tom llegaron a tener dentro de la película. Aunque aparece curiosamente dibujado Chris Evans, ya que era uno de los actores que tenían pensados para que interpretase a Tom. No se sabe nada más de dicho personaje, al menos de forma oficial. Vaya, esta es toda la información que hay, o que al menos yo he sabido encontrar. Pero lo que podemos decir abiertamente es que Raba era un villano dentro de la película de Sonic, el cual removieron del corte final porque seguramente ya era bastante villano Eggman como para tener otro villano más, entonces sería un poco estúpido. En la película únicamente aparecen los equidnas. Quizás se unificasen con los warlords y terminasen siendo el mismo personaje. Al final, eran especies que querían robar el poder de Sonic. Y eso es todo por hoy. ¿Qué os ha parecido el villano lagarto? ¿Creéis que habría sido un buen añadido para la película? Yo, personalmente, creo que no. Porque además del long glow, con los cuales su diseño y el de Raba coinciden un poco, creo que contrasta mucho con toda la estética y diseños de los otros personajes dentro de la película. Y me hace pensar más bien que estoy viendo un personaje de Warhammer más que un personaje de Sonic. Lo veremos en su secuela y todo este tiempo han estado ocultando al personaje para utilizarlo más adelante. Ya veremos. En fin, os leo en los comentarios, ¿de acuerdo chicos? Así que nada, Sergi and Sega Sonic se despide. Hasta pronto.